Basta de corretear por aquí Cruza esta línea y morirás ¡A luchar! ¡Toma esto! ¿Eres un...? ¡Explosión Galáctica! ¡No lo creo! ¡Toma esto! ¡Triángulo de oro! ¡Sé testigo de la destrucción de las estrellas! ¿Eres un qué? ¡Siente el batir de las alas del Félix! ¡Arte! 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 ¡Ya no eres rival! ¡Para mí! ¡Piértete entre las dimensiones! ¡Triángulo de oro! ¡Sale de mi camino! ¡Ganador! Tu cuerpo... ...pagará para siempre. Pronto seré un dios, después de todo. De� ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.